La Pantera, gózalo a mi manera Tengo el alma destrozado, con el corazón partido Ha llegado el olvido, para dejar de llorar Tu amor que se ha pegado, a tu amor y todo el mar Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza, quiero fumar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero fumar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Soy yo Yo salvo a mi manera Oye mi amor Y ahora Tengo el alma destrozado De mi corazón perdido No ha llegado el olvido Para dejar de llorar Es tu amor que yo he dado Es tu amor y todo en vano Por tu culpa me emborrachó Es tu culpa y como dije Amigos traigan cerveza Cromar, no olviden Amigos traigan Cerveza, croma de táritas Amigos traigan Cerveza Cromar, no olviden Amigos traigan Cerveza, croma de táritas Amigos por favor me pueden invitar un poquito Para poder olvidarme de su amor de su amor Amigos traigan cerveza quiero probar para olvidar Amigos traigan cerveza quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza quiero probar para olvidar Amigos traigan cerveza quiero matar este dolor ¡Ey! ¡Ahora! ¡Con las manos para arriba! ¡Brasos arriba! ¡Con las manos para arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡La rey con sabor! ¡Y ahora escucha esto! ¡Díselo! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero son puras palabras por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado Yo me marcho de tu lado Y voy llorando ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero llorar! ¡Ya no quiero sufrir para ti! ¡Voy a jugar! Por eso es mejor estar Por eso es mejor estar lejos Por eso es mejor estar lejos Yo no sabía Por eso es mejor estar lejos Por eso me iré de aquí Y no quiero llorando ¡Ay! ¡Chique! ¡Díselo, Sabir! ¡Lecos de ti! ¡Y ahora! ¡Disfrútalo! ¡Y gózalo! ¡Gózalo! ¡Prefiero estrenos Que no me hagan con to nada Prefiero estrenos Que no contigo y llorando Porque sigue Sigue la diversión Y corre Y tú Tú eres La bandera para mí Si tan solo me hubieras dicho la verdad Tan solo tan solo Si tú no me hubieras engañado Si o no Si tú no me hubieras mentido ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor Y qué pena me das Ya no te puedo amar Bien buscaré A mis amigos para tomar Tomaré y tomaré Muchachilitas para olvidarla ¡Ay, cómo dices! ¡Dices! Si tú me hubieras dicho la verdad Es culpa de tu amor Que me borracho por las caminas Si tú me hubieras dicho la verdad Es culpa de tu amor Que me borracho por las caminas Es culpa de tu amor Sí ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor ¿Qué pena me das? Ya no te puedo amar Más bien buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré mucha cerveza para olvidarla Si tu me hubiera dicho toda la verdad Es culpa de tu amor Tengo borracho por las cantinas Si tu me hubiera dicho toda la verdad Es culpa de tu amor Tengo borracho por las cantinas Si tu me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor Tengo borracho por las cantinas Si tu me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor Tengo borracho por las cantinas 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 Dale, no seas tímida y baila conmigo Dale, papi, tú loco del rojo, perro, perro Perro, 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 tú quieres perro Perro, perro, tú quieres perro ¿Dónde están las chicas bien bonitas, sonderitas? Esta noche me menean las falditas Vamos a ver cómo suena con el mago Cómo las mujeres viento hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, mujeres hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, mujeres hasta abajo Es el turno de bailar con los varones Siempre activo porque somos los mejores Esta noche le preguntan a los chiquillos Si son viernes o no con el brazo del martillo Martillo, 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 martillo Martillo, 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 varones, martillo Esta noche a los sigo improvisando Junto al clavio la fiesta se va alegrando El escenario se va armando la alegría Toma, mi gente, la mano viene arriba Mano arriba, mano arriba Mano arriba, la mano, mano arriba Mano arriba, mano arriba Mano arriba, la mano, mano arriba Este es el ritmo oficial de la pantera Para que no baile sin logos y a mi manera Vamos a saltar, vamos a saltar las panteras Dos, uno, saltamos bien arriba Saltando, saltando, saltando Arriba saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Arriba saltando ¡Ey! ¡Qué bonito! Este buen show especial para los 10 Siempre hay un corazón La Pantera Con mucho buen cariño Los amigos del Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil Están disfrutando esta nueva historia de La Pantera ¡Gracias!